Propone Arturo Núñez descentralizar la administración pública estatal. Jalapa, Tabasco, 20 de junio. El candidato a la gubernatura por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, anunció aquí un programa de descentralización administrativa para reactivar la actividad económica en los municipios cercanos a Villahermosa como Jalapa, que es considerada ciudad dormitorio, ya que buena parte de su población trabaja o estudia en la capital del estado. Durante un encuentro con locatarios del Mercado Público 20 de noviembre, que recorrió a temprana hora, junto con los candidatos a la alcaldía, Fermín Torres Sánchez, y a la diputación local, Ana Karen Mollinedo Sueita, dijo que esta propuesta es para solucionar problemas como el de realidad que padece Villahermosa, no para generar más complicaciones. Vamos a ver qué posibilidades presupuestales hay para elaborar un vigoroso programa de desconcentración territorial de la administración pública estatal y establecer aquí en la cabecera municipal, tan cercana a Villahermosa, una secretaría del gobierno del estado con un centro administrativo que le dé vida a Jalapa, expuso. El abanderado de las izquierdas señaló que la descentralización de la función pública les permitirá a los comerciantes y locatarios de esta localidad tener clientes a quien vender sus productos o servicios. Sin embargo, Arturo Núñez aseveró que será indispensable poder contar con un presupuesto sano, que hoy no lo tenemos porque la corrupción y la negligencia gubernamentales han hecho que las finanzas públicas estatales estén quebradas de manera absurda. Tenemos que limpiar y equilibrar las finanzas estatales para emprender este programa, queremos que el centro administrativo tenga oficinas públicas dignas, dijo el candidato de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, y resaltó que este proyecto deberá contemplar la realidad de la carretera que comunica a Jalapa con otras ciudades, para no generar un congestionamiento vehicular como el que se tiene hoy en día en la capital del Estado. Vamos a pensar en una solución integral, no en remiendos, yo no soy Jesús Ali para estar haciendo una lista de supermercado ni andar pepenando demandas ajenas. Soy un agente metódica que va a plantear soluciones perdurables, bien pensadas, bien ejecutadas, no vamos a resolver un problema para crear otros 10, expresó Arturo Núñez. Manifestó que con la descentralización administrativa estatal se pueden ir resolviendo de manera integral problemas como el de la realidad de Villahermosa, ya que con el tráfico vehicular existente se pierden muchas horas hombres y la circulación está imposible en muchos trayectos dentro de la ciudad. ¡Gracias!